Hola de nuevo, estamos en el curso de retrato que estoy haciendo para ustedes. Lo he colocado en el nivel intermedio de Patreon porque si requiere ciertos conocimientos y además de ello hay algunos pigmentos que podrían necesitar. Digo no son necesarios pero para este retrato que estoy trabajando estoy como procurando utilizar todos los materiales que tengo disponibles y quizá para un nivel básico puede ser complejo de comprender porque estoy utilizando estos pigmentos. Les recomiendo que vayan a la clase de teoría del color y bueno ayer se habrán dado cuenta que estuve trabajando con otra imagen entonces vi que en el archivo tenía una imagen como la que estoy trabajando con esta parte de la cara de escuboyerta y bueno me va a facilitar bastante el trabajo. Quiero por otro lado acomodar los colores para que no tenga tanta discrepancia entre la empresa y bueno más bien voy a acomodarla y voy a imprimirla. Esa es la solución que si les está pasando esto o si les pasó con alguna fotografía que hayan tomado ustedes y que hayan impreso y no haya quedado bien lo recomendable es calibrarla o recalibrarla y volverla a imprimir. Aquí en la pantalla la veo bastante bien comparada con la impresa que la tengo aquí al lado pues si se ve un poco roja y lo que pueden hacer es en Photoshop si es que lo tienen, Command B si son de Mac o me parece que es Control B, B grande, para irnos a equilibrio de color. En equilibrio de color quiero bajarle un poco a, si se van a dar cuenta, aquí es un poquito más azul, bajarle un poquito a los rojos, esto es para irnos a los magentas, aquí voy a ir tantitito a los verdes y bueno aquí es, si quisiéramos, la impresión más o menos está como por acá, entonces yo la necesito un poquitín más azul. Ok, entonces voy a hacer estos parámetros, le doy ok y la idea sería, si quiero tener la referencia de las dos imágenes para poder equilibrarlas y que no haya una discrepancia, voy a imprimir las dos imágenes. Entonces más o menos tengo que intentar ecualizar los colores de la imagen, ok, filtro, filtro de camarrón. Entonces si vamos a reimprimir pues hay que procurar, procurar que nuestra imagen resalte de la manera en la que queremos trabajar. Ya sabemos que no hay nada de malo con utilizar la computadora a nuestro favor porque si bien es una herramienta no es más que eso y nos puede ayudar a comprender y a mejorar en nuestra técnica. Vaya, hay quien sí se pelea con la idea de que utilizar las máquinas a nuestro favor dentro de estas, llamamos de técnicas tradicionales, vuelve, o es como si estuvieses haciendo trampa, yo no lo consigo de esa manera, pero bueno, queda aquí no. Entonces, como pueden ver estoy tratando de ecualizar, esta es mi varilla, creo que me voy a ir como por acá, es un poquito más hacia los azules. Y bueno, si estuviéramos trabajando del natural, están los colores y son un poquito más agrizados, pero como quiero que te vean un muy bello retrato, estoy ajustando estos pequeños valores, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí está muy bien, voy a proceder a imprimirla y... Voy a proceder a imprimirla y trabajaré con estas imágenes ahora que vuelva con ustedes, ¿vale? Bueno, antes, antes, si quisiera recomendarles ajustar al tamaño sus imágenes para que en la imprenta no haya tema. Aquí, como lo que me interesa, he esterizado y voy a la computadora, seguramente les ha pasado, les aparece que hay vínculos que no están en el documento. Y hay que regresar y ponerlos y... Aquí, impresión de alta calidad y guardar. Ahora sí, voy a imprimir y regreso con ustedes. Bueno, el día de ayer me dediqué a hacer un poco parte del contexto. Trabajé en el vestido, en el fondo y en esta cortina con los drapeados que se forman. También, como hace rato comenté, imprimí la imagen, hice algunos ajustes para... dentro de la computadora para tratar de compensarlo. Y, bueno, la imprimí. No obstante, esto es importante de mencionar, cuando trabajamos con fotografía yo recomiendo que la imprimamos porque trabajar con el LED de la pantalla pues genera ahí... Además de que se cansa la vista como cierta confusión porque va a haber momentos de luz, sobre todo en donde no lleguemos a el valor que propone la imagen digital puesto que trabajar con pigmento en físico es completamente distinto y ya lo hemos platicado en alguna de las clases anteriores. Y, bueno, por ello decidí imprimirla y, sin embargo, con la impresión y con los ajustes que le hice sí puede... sí se fue un no... un paso. un paso subió... bajó, bajó, perdón, bajó el valor. Se hizo más oscuro, es lo que quiero decir, en cuanto a lo que había estado trabajando. ¿Vale? Que, aunque estoy haciendo el ejercicio de trabajar de memoria ya que tuve... tres sesiones para trabajar con Sofía y más o menos recuerdo cómo incidía la luz sobre ella pero, bueno, pues la memoria se va desvaneciendo y al final lo ideal sería trabajar otra vez con ella pero, bueno, ahorita para fines pedagógicos estoy tratando de trabajarlo con una imagen impresa ya que sí es es difícil trabajar con modelo tanto por las horas como por lo económico. Entonces iré compensando ya no tengo que promediar entre la imagen del monitor la impresa en pintura sino que más bien ya será digamos de esta manera impresión y pintura y bien también imprimí esta este retrato que encontré por ahí la foto en donde tengo esta parte del cabello de la cara descubierta entonces ahí voy a trabajar más adelante cuando esté trabajando en esta zona de aquí entonces bueno vamos a comenzar algo que es importante que no les había mencionado hasta ahora es que todos los pigmentos oscuros tienden a oscurecer perdón a opacarse y entonces pareciera que en lugar de ser un valor muy oscuro se va haciendo un valor más claro entonces lo que hacemos es el famoso oiling out que al momento de aplicar un poco de aceite en este caso estoy aplicando mi medio el miomegilp voy a lograr recuperar el valor que tenía asignado para esa zona y si se darán cuentas todos los valores de la cara van a ir cambiando un poquito los valores oscuros sobre todo puedo pasarle el aceite encima de toda la cara y esto me servirá para tener mayor relación de los valores que ya había trabajado que se sienta que no tengo que volver a pasar nuevamente por ahí valores oscuros sino que más bien si fui acertado en la primera vez solo que al secarse estos valores oscuros se opacan y entonces al opacarse se vuelven un poco más claros entonces quiero recuperarlos una pasadita de este y bueno estas son y bueno se siente extraño porque aquí todavía me comí un poco el cabello pero necesito que seque y trabajar sobre eso para poder ponerlo de más pero creo que de luz voy a exagerarlo aquí es una licencia creativa con un poco de turquesa de cobalto en su caso pueden mezclar un azul con un verde con un poco de ocre y blanco insinuar un poco de polio directo sobre esta parte para acentuar ese dibujar la pupila luminoso entonces para poder hacer esa sensación de que gira voy a agregar una luz reflejada que se refleja de la pues de la parte en ese momento de lo que estaba a su anteguía bueno aquí las nos iremos dando cuenta como he venido diciendo que hay que ir revisando sección por sección conforme vayamos agregando información esta misma información por el contraste simultáneo puedo continuar o más bien trabajo en los fondos para poder trabajar en el cabello pero bueno más o menos nos nos no